A grabar, ¿no? Un sketch de la primera y la segunda. ¡Ay, ya sí! ¡En serio! Así es. Y conviví con ustedes, compartí y también entendí lo que es la labor del talento dentro de la actuación. Porque a mí me dieron un papel chiquitito, pero estuve todo el día metido. Y no se diga ustedes, a Mafa la vi prácticamente como una zombie. Súper cansada. O sea, no tenía diálogo, pero tenía que estar sentada ahí aplaudiendo como bailaba Don't Die, por ejemplo. Pero sí, tenía que estar ahí. Así no tenga diálogo, tenía que estar todo el bendito día. Y tú te vi bastante provocada porque llamabas a cada rato. ¿Cómo es la niña? Ya durmió, ya comió. Y comentaste algo, y fue muy loable, que sales en la mañana súper temprano, la ves a tu niña dormida. Realizas en la noche y la sigues, la encuentras dormida. Sí, realmente es el trabajo que me gusta, lo que me apasiona. Yo soy actriz mil por ciento. ¿Vale la pena? Cualquier otra actividad que realice es eso. Una actividad, algo que me gusta hacer, por ejemplo, me veas aquí sentada, si me gusta presentar parándola, claro que me gusta. Contratada. Pero todos sabemos cuál es nuestro trabajo, en qué es en lo que realmente somos los mejores, lo que nos apasiona, en lo que nos creemos el mejor. Y para mí es la actuación. O sea, yo soy actriz. Estudié para eso, me gradué de eso, trabajo en eso. Y es bastante cansado, sí. Es muy pesado, son muchas horas de grabación. Hay que sacrificar mucho la vida personal y vivir esa vida laboral, nada más dejar todo afuera. Y algo que me pasa mucho es que cuando yo estoy grabando novela, incluso puede pasar que mis amigos pueden pensar que soy idiota, que soy derretada. Los reporteros pensaban mucho sobre ti. Yo me disculpé contigo, digo, ¿está para qué se cree? Le pido un video, una entrevista y no me contestaba, me dejaba visto. Ahora entendí porque pasó un poco. Y tú estás todo el día metido de cabeza ahí. Como yo con las mochilas, todo el día paso a pesar de las mochilas. Y tú estás todo el día.